Este día viernes se realizó el último entrenamiento de San Antonio Unido de cara a lo que va a ser ya la preparación del diólogo de este día sábado a partir de las 15.30 horas cuando se miden ante el legendario equipo de Arturo Fernández Vial, 115 años de historia que lo tiene nuevamente en el profesionalismo al equipo de la octava región de nuestro país que cambió de técnico esta semana y eso también genera un nuevo escenario para el partido entre San Antonio Unido y el conjunto de la octava región. Tuvimos la posibilidad de hablar con el técnico Lila, con Don Guillermo Pérez quien comentó este partido tan importante en el que ojalá ellos esperan poder dejar los tres puntos en casa. Han jugado dos en calidad de local y no han podido sumar de a tres, han conseguido empates y esa ha sido la tónica y finalmente los últimos compromisos de San Antonio Unido. De esto y más habló el técnico Lila, Guillermo Pérez a los micrófonos de Chilena FM y también de Canal 2 Televisión de San Antonio. Nos cambió un poco lo que pudimos planificar los dos primeros días porque ahí hemos visto los partidos del Vial con Molini el técnico pero ahora cambia y entra el Zorro Muñoz, entonces puede que cambie, puede que no, quizás como ahora van a pararse. ¿Cómo ha visto el equipo después de ese buen empate? No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que el empate nos deja un sabor de optimismo, nos deja un sabor de convicción de que podemos competir. Sabíamos que el Iberia era el equipo más fuerte, entre comillas, y creo que jugamos un partido bastante bueno, un partido competitivo, un partido donde a ratos sí nosotros fuimos superiores. También tuvimos la posibilidad de conversar con uno de los jugadores que va a estar de vuelta en este partido, hablamos de Juan Pablo Carrasco Caroca. El pali que estuvo suspendido una fecha por acumulación de cartulinas amarillas, se perdió el partido anti Iberia en Los Ángeles y ahora va a poder estar de la partida en la contención en el medio terreno de juego como ha sido la tónica de la campaña presente y también de la anterior en este San Antonio Unido. De esto y más comentó el pali Carrasco en los micrófonos de Chile en FM y Canal 2 desde San Antonio. Dios quiera que sea la definitiva y poder quedarlo con los tres puntos, que eso es lo que queremos. Ya como que no nos preocupamos tanto de que los va a ir mal, sino que el empate lo trae un poquito de enojo y eso esperamos cambiarlo mañana, que con un buen juego y ante un gran rival, así que esperemos que los tres puntos queden acá en casa, que ahí lo va a hacer cambiar todo y mejorar en todo aspecto. También tuvimos la chance de hablar con uno de los que ha sido uno de los protagonistas de este campeonato en San Antonio Unido, Gonzalo el Gringo Álvarez, que con mucha movilidad, con mucho manejo en el medio terreno de juego, ha sido protagonista en este equipo Lila, quiere hacerlo también en la jornada de mañana y quiere también dejar los tres puntos en casa, al igual que todo este plantel de San Antonio Unido. Conversamos con él y esto fue lo que nos comentó. Igual que todos los partidos lo venimos preparando de buena forma, así que estamos muy concentrados en nuestro trabajo y confiamos en lo que hacemos en la semana. Y bueno, ellos también ahora tuvieron un cambio técnico, es igual complica un poco en el trabajo que venían haciendo. Sí, quizás sí, porque veníamos planteando una alineación, así que no sabemos cómo van a jugar ellos hasta el día del partido, pero nosotros estábamos preocupados de lo que hacemos nosotros dentro de la cancha, que es más de ellos. Bueno, también tuvimos la chance de conversar con Marcelo Palma, quien es preparador físico hoy día de Ñublense de Chillán, estuvo en la tienda Lila durante muchas temporadas, se vino a despedir de la escuadra del Timón y la gaviota de los jugadores, del cuerpo técnico y también de algunos hinchas que llegaron hasta el Estadio Ramón Alarcón de Estrella de Chile para ver la práctica de San Antonio Unido. Conversamos con él de lo que se vivió durante esta jornada, en la jornada que post partido entre Colo Colo y Ñublense, equipo en el cual ahora él le fichó como preparador físico y que eliminó, pese a caer 2 a 1, eliminó Ñublense a Colo Colo en el Estadio Monumental. De este bonito partido lo comentó el ex preparador físico de San Antonio Unido, Marcelo Palma, los micrófonos de Chile en FM y de Canal 2 Televisión de San Antonio. Fue una derrota, pero a la vez un triunfo que nos da la clasificación a octavo de final, y contento, feliz porque llego a un club espectacular. Imagínate clasificar a estar ahí metido en Copa Chile, lo viví con Magallanes que llegamos a la final y la perdimos. Así que una revancha y las vueltas de la vida, voy de nuevo a El Salvador, con San Antonio no pudimos clasificar y ahora yo voy por Ñublense y ojalá que se me dé la opción de seguir avanzando en Copa Chile. Pues bien, una jornada de entrenamiento, la última de cara al duelo que se va a jugar en la jornada de este día sábado a partir de las 15.30 horas, a la espera de que también se realice el pago de los sueldos del plantel de San Antonio Unido. Era la fecha a plazo que se había puesto por parte de la dirigencia de San Antonio Unido en una reunión que se sostuvo en este mismo campo de juego con el plantel y el cuerpo técnico y también preparando ya lo que va a ser este partido entre el conjunto de Arturo Fernández Vial ante San Antonio Unido. Un equipo lila que quiere dejar los tres puntos en casa y que lo vamos a vivir en Chilana FM como ya es toda una costumbre, como ya es toda una tradición en el 101.3 con la transmisión de este partido desde el estadio Eugenio Castro González de la Comuna del Quispo.